No hay nadie. ¡Cristers aquí han estado! ¡Ay, no, no! ¡Miren qué bonitas! ¡Hola, Cristers! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Cris Güera y el día de hoy, Cristers, estamos algo tropical. Es que como pueden ver, estoy en la playa, mentalmente. Y por eso, el día de hoy les traigo un video que, yo sé, yo sé Cristers que les va a gustar muchísimo. Yo veo como ustedes ven este tipo de videos que les gusta, de que sea niñera de bebés monstruos chiquitos. Así que hoy vamos a cuidar no solo a Poppy, sino que también a su hermanita. Así es, Cristers, hoy cuidaremos a las gemelas Poppy, de Poppy Playtime. Pero antes de comenzar, no se olviden de suscribirse a este canal. Mi vestido. Este vestido se agranda. Y seguirme en Facebook e Instagram. En la cajita de descripción les dejo el link. Bueno, y comencemos. Así se ve más tropical, mira. Esto no es tropical, esto es Hawái, pero Hawái es tropical, ¿no? Creo. Bueno, ya. Comencemos. Esto lo comentó. Ok, Cristers, vamos a empezar como siempre, ¿no? Pero vamos directo acá, ¿dónde está? Directo. Sí, vamos directo a la puerta porque ya no sabemos todo este proceso. Verde, rosa, amarillo, rojo. Ya mi instinto, Cristers, ya me lo sé. Ay, sí, mi instinto. Bueno, aquí hay que esperar un ratote. Bueno, pues parkour. Parkour, parkour, parkour. Quiero ver si puedo subir acá. Sí puedo. Ah, no puedo. Ok, ahora sí vamos. Eh, eh, ya. Vamos, vamos corriendo, Cristers, vamos corriendo porque soy muy emocionada. Yo sé que ustedes también. Escucharon como, como, fue como un tipo de grito. Muy duro. Ok, Cristers. Bueno, como estamos empezando, primero pues sale Poppy grande, ¿no? Luego salen las Poppy chiquitas. Hola, Poppy. Está toda tía. Tienes unas piernas muy largas, Poppy. Cristers, estoy, estoy, estoy nerviosa. Estoy nerviosa y emocionada. Siempre es bonito cuidar bebés aquí en Poppy Playtime, Cristers. Siempre es bonito cuidar demonios chiquitos. Es que son tan tiernos, es como su lado tierno. O sea, sí, acaban con nosotros tiernamente. Si un monstruo me va a atacar, prefiero que me ataquen los bebés. No hay brazo de nadie aquí. Oh, rayos. Ok, Cristers, ya arreglamos este error. Y si lo arreglamos bien arreglado, debe estar en la mano de Poppy. Ok, sí lo está. Aquí hay una cámara de seguridad. ¿Estás grabando? Hola. ¿Van a transmitir esto por algún lado? Hola. Ya, vamos a ver que vinimos como que ya me distraje mucho. Vamos. Bueno, como les decía, estoy emocionada porque serán dos gemelas. O sea, serán las gemelas, las gemelas Poppy, Cristers. Que va a ser muy tierno porque van a ser chiquitas y van a ser dos. Como en el anterior video de la Poppy. O sea, de veces hablar mientras juegas. O sea, no se preocupen, ya estoy... Cada vez ya voy desarrollando más la habilidad de hablar mientras juego. Me falta uno. ¡Rayos! ¿Qué es esto? Sangre. Es sangre. Es sangre. Recién me doy cuenta de este detalle después de haber jugado a este juego bastante. Si una Poppy chiquita nos dio mucha ternura, imagínense dos Poppy chiquitas, Cristers. Era el doble de ternura. Doble porción de ternura. A ver. Bueno, vamos bien, vamos muy bien. Bueno, Cristers, aquí llegamos al pasadizo de preguntas random, ¿ok? Comenten cuál es su día favorito de la semana y cuál es su mes favorito, ¿ok? Creo que era así, no me acuerdo. Mi cara de concentración. Listo. Nos botamos y rápidamente, rápidamente armamos. Es que quiero ir rápido, Cristers, estoy emocionada. Y ahora sí vamos, Cristers. Ok, Cristers ya está de gato. Ay, ya está de gato, Cristers. Vamos a ver a las gemelas, ok. Vamos, Cristers, vamos. Una, dos, tres, vamos. ¡Curre, corre, corre! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¿Por qué? ¡Curre, corre! Ok, Cristers, vamos a ver qué sale. Por lo visto no sale ninguna Poppy. La puerta todavía no se cierra. Ok. Esta puerta está abierta. Está pasando algo. Ok, iré por arriba. Algo está pasando, Cristers. No sé, las puertas están abiertas. No sé por qué. Está todo muy silencioso. ¿Qué es esto? Estoy muy solitaria, Cristers. Todo está tan solo. No, no están por aquí las niñas. No sé. A ver, corre. No están por aquí, no sé. ¿No será que porque son chiquitas no las puedo ver? Son tan chiquitas que no se ven. No hay nadie. No hay nadie. ¡Cristers! ¿A quién estamos? ¡Hola! ¡Miren! ¡Miren, Cristers! ¡Aquí están! ¡Ay, esos dos! ¡Miren qué bonitas! Perdón. ¡Hola! Quería saludarla. ¡Hola! ¡Ay, miren, Cristers! ¡Cómo me siguen en fila! ¡Ay, tan bonitas! Ok, Cristers, ya. Ok. Vamos a ser su niñera. Siento que no se activó. No sé. Algo está raro porque, miren, ellas están aquí, ¿verdad? Ya salieron de aquí. No las vimos porque son muy chiquitas, pero no se cerró esta puerta. ¿Será que las puedo llevar por acá? A ver, vengan. Vengan. Sí puedo. A ver, vamos. Suban. Vamos. Se fueron. Suban. No, no sé. Creo que ellas no pueden subir las gradas porque son muy chiquitas. Pero, entonces, intentan seguirme. Por acá, por acá, por acá. Aquí vienen. Sí, me están siguiendo. ¿Cómo saben por dónde voy si ni siquiera alcan la cabeza? Ok. Entonces, Cristers, ahora vamos a hacer que las niñas... ¿Sí me ven? Porque no se... Cristers, está un poco raro. No se ha abierto esta puerta. Tampoco... Deme permiso. No me dejan pasar. Permiso. Tampoco se cerró esta de acá y ni esta. ¿Será que...? ¡Ah! No. Ya sé, Cristers. Ya sé, ya sé lo que está pasando. Lo que pasa es que, bueno, ustedes saben que en los anteriores gameplays, cuando cuidamos a niños, siempre se me pierden los niños cuando entramos aquí. Algunos no entran, algunos se pierden, algunos se transforman. Entonces, esta vez, ya no me dejan entrar aquí. Ya no me dejan entrar aquí para que ya no vuelva a cometer el error de los anteriores gameplays. Entonces, solo puedo estar aquí con las niñas. ¿Están aquí? Sí, están aquí. ¡Ay, no! Me siento... Me siento... Suprimida de hacer algunas cosas. Oigan, quiero saber qué es aquí. Si caigo... No sé. Yo siento que si caigo... Muero, ¿verdad? No quiero caer porque no quiero morir. Ellos tampoco. Pero quiero saber qué hay aquí. Voy a meterme yo. Me empujaron. Me empujaron. No quieren que me meta ya. A ver. Ya intento, intento. Uy, me empujó. Oigan, vieron cómo volé. Es porque ellas me empujan. ¡Me empujan! ¡Déjame empujarme! ¡Ah, respete! Cuidado. No te vayas a caer. Yo te voy a ayudar. No te muevas, ¿ok? ¡No te vas! Ven acá. ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Sal de ahí! ¡Es peligroso! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ay, qué susto! Creí que iba a caer. Creí que iba a caer al vacío. Ya, salgan de ahí. Vamos, alejémonos de ahí. Ok, ¿qué más podrán hacer? A ver, tengan una caja. Miren, esta es una caja con su rostro. Pueden ver, son ustedes. A ver, ¿quién es ella? ¿Cuál de ustedes dos es ella? ¿O son las dos? ¿O las dos actuaron en el mismo papel? Es fácil cuidarlas porque como que siento que son muy maduras. Son chiquitas, pero son muy maduras. Y hacen el trabajo fácil porque se ayudan a cuidar ellas también. Incluso me cuidan a mí. Pues bueno, creo que solo tengo que cuidarlas por aquí. Porque está cerrada la puerta y ellas no suben. Entonces solo es por aquí. Miren un ojo. Tomen un ojo para ustedes. Pues bueno, vamos niñas, síganme. Vamos a hacer ejercicio. Vamos a jugar a las corridas, ¿ok? Ustedes, yo corro y ustedes me atrapan. Ustedes me atrapan, ¿ok? ¿Y tu hermana? Ay, qué susto. No, siempre juntas, ¿ok? No dejan a la otra. Aprovechan de que la puerta está abierta. Vamos por acá niñas, quiten esto. Vamos por acá, ¿ok? ¿Me siguen? Sí me siguen ellas. Vamos. Pues vamos a ver qué hay acá, Crystal. Vamos a ver qué pasa. ¡Ah! ¿Dónde la música? ¿Qué pasó? ¡Dónde la música está muy alto! ¡Ah! ¿Quién es ella? Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo. Sabe de una popi más grande, miedo. Tengo miedo. No sé. Quiero verla, pero no quiero mirar atrás. Ahí está. Es más grande. Es grande, pero no es tan grande como las otras popis. Cuando se bloquean popis aquí, son grandes. Quiero verla, pero tengo miedo porque corre muy rápido. No es verdad. Ahí viene. Tengo... ¿Su mamá? ¿Es la popi original? Oh, no. Sí. ¿Es la popi original? ¿Eres la popi de verdad? O sea, la original, la que está en la caja, porque tiene un portex parecido, ¿no? Voy a entrar aquí ya para verla mejor. Creo que es la mamá. No me digas. No me digas. Entraron. Las niñas entraron. Ok, ¿me abrieron la puerta cuando salió la popi grande? No sé. Creo que le gustó como estaba cuidando a sus hermanitas o a sus hijas. No sé. Y me dejó. Me dejó a las gemelas. Entonces, vamos, gemelas. Sigamos con nuestro rumbo. ¿Me siguen? ¡No! ¡No me siguen! ¡Síganme! ¡No me siguen! ¡Síganme! Se quedaron ahí, rayos. Rayos y no puedo subir. Como que no. Sí podemos. No, sí se puede. Sí se puede. ¡Bajen! ¡Bajen! ¡No se puede! Bueno, vamos a ver qué sale acá. Tengo miedo. ¡No! ¡Sale la popi grande, Cristers! Tengo que ir por las pequeñas. Sí, sí, sí. Vamos por las pequeñas. Vamos. Vamos a usar uno de los poderes que desbloqueamos en este episodio. Vamos a borrar esto porque esto no nos deja avanzar, Cristers. No nos deja avanzar algo. No me importa. Voy a seguir. Voy a seguir. Voy a seguir mi camino. Tengo que ir por las niñas. No me importa. Sí se puede. Sí se puede. No, no se puede. ¡Uy! ¡Rayos, Cristers! Y nos atacó. Y las chiquitas. Las chiquitas se quedaron ahí. Creo que me atacó porque las dejé ahí, pero ellas se quedaron y yo intenté subir y no pude. No sé, Cristers, es difícil cuidar a los bebés de Poppy Playtime. Es más fácil cuidar al bebé demonio, Cristers, aunque no salga cosas endemoniadas. Vamos a ver qué sale. ¿Gemelas son ustedes? Hola. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Salió la grande! ¡Ay! ¡La música está muy gana! ¡Corre! Aquí estoy segura. No, Cristers. ¡Salió una más grande! ¡Ay! ¡Qué daños! ¿Por qué? ¡Si estaba adentro! ¡Estaba adentro! ¡Ay! ¡No me podías atacar! Esto no era parte del trato. Todo se sabe muy bien que una vez que estoy en el túnel no pueden atacar. Pero ya, ya atacó. Ya no le importó nada. Ok. Primero aparecieron las gemelas. Luego apareció una Poppy adolescente. Y ahorita nos atacó Poppy grande. Vamos a ver qué sale aquí. Espero que salgan Poppy gemelas. ¡Corre! 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 ¡No, Cristers! ¡Es la Poppy grande! No sé. Vamos a ver si las gemelas se quedaron aquí, ¿verdad? No, no se quedaron. No quiero que me ataque. Quiero que vea que somos amigas. Y las gemelas ya no salen. Y creo que ya no van a salir más, Cristers. Por eso mandaron a la Poppy grande. O sea, hace un rato mandaron a su hermana mayor por ellas. Y ahorita mandaron a su hermana mega mayor. A ver. Pues ya, ya. Pues ya no me van a dar las gemelas, Cristers. Ya no me van a dar. Vamos a ir bien sigilosos. Bien sigilosos, Cristers. Te estás echando las pones. Uy, me empujó. No le gustó. No le gustó que la sorprenda así. ¿Quién es? ¿Quién es? Es la Poppy mega grande. Poppy mega grande. No, Poppy mega grande. No, corre. No, corre, corre. Mira, Poppy mega grande. Yo vine a cuidar a tus hermanitos. Pues bueno, Cristers. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y les haya dado ternura a ver a las Poppy que me dan. Si les gustó este video, también les va a gustar mucho estos de acá. Y no se olviden de suscribirse a este canal y seguirme en mis redes sociales. En la cajita de descripción les voy a dejar los links, ¿ok? Y nunca se olviden que yo a ustedes los amo y hasta el próximo video.